Nosotros éramos los que éramos ayer lo que se ha dado mañana Nosotros somos los que me quedo si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Éramos los que de noche mirábamos a la vuelta Nosotros fuimos los primeros que éramos quedados siempre Lo que hicimos aquí, un recuerdo eterno Nosotros somos los que sufrirán aunque está lleno de noche Siempre vivíamos, hemos vivido nuestros sueños Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas Yo que no me dejes Yo que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta Yo que no, yo que no me dejes Yo que hago que recuerdas y que aprendas a mirar Yo que no me dejes Yo que hago que se caiga la murada en tus penas ¿A qué te vas a una entrega? Si quieres, si quieres, no te cuantas Si quieres a tu amor, tu corazón Yo que no me dejes Yo que no me dejes Muchas gracias Gracias Gracias.